Por décadas el tradicional cuco amarillo aparece para vestir los cuerpos de hombres y mujeres el 31 de diciembre como símbolo de buena energía y atractivo de éxito para el año siguiente. Aquí les contamos dónde lo encuentra fácil y económico. Estamos invitando a todas las damas de casa, las señoritas, a que vengan y aprovechen el cuco amarillo, el único cuco amarillo de la Feria del Brasil y solo cucos, que le da energías el rojo, el del primero de enero para que le dé energías para todo el año y el amarillo para la buena suerte. Los hombres no quedaron por fuera del histórico agüero, para ellos hay variedad de opciones, entre ellas el amarillo corbatín. Para hombres tenemos el pantaloncillo con la corbata para que se agarren del corbatín y tenemos los bóster con leyendas y tenemos los cucos con el pito, con cintas y con olores. Según las expertas asesoras de venta de ropa interior, el día primero de enero se debe recibir el año con un interior de color rojo. He aquí el porqué. Para una buena energía, para que todo el año les vayas excelente. Así como me va mi amor. El 31 de diciembre, cuando se prepare para despedir el año, no olvide ponerse la ropa interior amarilla. En solo cucos los encuentra entre 3.000 y 7.500 pesos y que la suerte le acompañe. ¡Gracias!